Hola, espero que estén muy bien, nos encontramos aquí pasando el puente de Puerto Valdivia. ¿Cómo lo ven? Preparándonos para la Loma. Vamos a subir a Valdivia, vamos a subir a Alta Ventana. Una cosa de locos. Viene bajando harto carrito, bendito sea Dios. Hay buen movimiento. La Loma. Esta también est Bueno Que comience la fiesta El setecientas mil ochocientas Para arriba Para arriba mi papá Bueno Bueno Aquí venimos subiendo ya Bueno, subiendo, sí Mojando El primer repechito duro, ¿no? Este está destapadito El secreto de esto está en cogerla En primerita O en segundita con bajo Mejor primerita Hasta Arriba ¿Por qué hasta arriba? Porque Esto acá es Parado Ajá Entonces Son 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 Vamos subiendo El pedacito duro Acabe resaltar que pues por esta zona hay varios repechos Duritos Allá Allá está el señor Con la paleta Avisando Un Con la paleta Un 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 ¡Suscríbete! ¡Viva la esparra! ¡Vamos a ver cómo nos va! ¡Hay harto hueco! Hay harto hueco en esta carretera Les toca a llover con amor con cariño Por allá hay otro rechito también que toca Dale suave Dale suave Vean 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 Ahora pedazo de tomaleta El día que veníamos bajando por acá nos metimos en una sacudida Por donde va el camión, si no que ahí nos abrimos un poquito Vean en cuanto que hay ahí Para que pase el trailer, vean Trailer por toda la jureta Vamos a volvernos a abrir Lindo Este pedacito esta es pero horrible Pero bueno, ahí pasamos, ahí pasamos Que es importante Ahí vamos Salgo, salgo, salgo Y va, ¿no? Y va, y va Y va, y va Uhhh Lindo 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 Que Frederick Tag